Aquí tenemos botellas de ciro, manzana y melocotón y Paco mandamos con todo el flow Hoy estoy que me logra todo, y ser contigo mucho mejor Así que móveme ese culo pa' atrás, ponme tu esa chapa, vibra No te me preocupes de na', que aquí siempre hay pa' gastar, yeah Tengo lo que queda, de ti nada me hace falta Una cubana loca por quitarse ya la falda